Si era un partido difícil, pues todos saben que Estados Unidos es un buen equipo, tienen jugadores que juegan en todas partes del mundo y pues creo que jugamos un buen partido y cae un gol y creo que en error de nosotros, pero tuvimos un buen partido y así es el fútbol a veces. También va a ser un partido difícil ya cambiando de las condiciones, venimos del frío y aquí entrando al calor, vamos a ver si nos podemos aguantar eso y jugar un juego completo. Pues hay que seguir luchando, hay que seguir peleando para ganar juegos y yo sé que el equipo tiene ese mismo ánimo y lo que les ha dicho a ellos, siempre ellos dan el esfuerzo en el juego y es lo único que puedo pedir de ellos. Sí, siempre hay que creer y tener ese sueño que puede llegar a ese momento y lo vamos a seguir soñando. Pues yo sé que cada equipo, cada país tiene sus buenos días y buenos momentos y las malas, pero hay que tener respeto para los equipos y siempre jugar como que si son un equipo que nos va a dar problemas y así lo vamos a tratar.